Hola a todos, Checo Pérez se queda fuera de la clasificación para la carrera del Gran Premio de Mónaco 2023 El piloto mexicano Sergio Checo Pérez tuvo un durísimo golpe en la Q1 al estrellarse con el muro por la parte izquierda dejándolo fuera de la competición, en una posición dificilísima para la carrera de mañana Y aquí te traigo su radio completamente subtitulado de ese momento para que tú lo puedas disfrutar Pero antes, ya sabes, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con todos tus amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!